Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Saludos familia, bienvenidos al análisis o coso, el análisis o coso con Manolo Zuna. Dejé, señores, este súper canal de YouTube, politiqueando todos los días. Ahí activo, señores, denle para allá, para que sigan disfrutando de la súper entrevista muy dura. Un saludo a mi papá, Miguel Álvarez, que siempre está en sintonía ahí con Álvarez, que está inmediatamente la más plebe de esta vaina. Lluvia, ¿cómo está usted, plebe? Deja de estar diciendo esta vaina, porque ya yo he visto a algunos seguidores del análisis que están diciendo, Lluvia, lo que dice Manolo Zuna es verdad. Óyeme, deja de decir eso, que es una mujer seria y trabajadora. Uy, se chuleó con Ramón Tolentino, dos pa' ver el sol. No, 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 fue con Molo Sofía y con Camila. Diles todas las cosas, diles las cosas bien. Con Molo Sofía. Y con Camila también. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí siempre feliz y contenta de estar compartiendo con mis compañeros del análisis o coso. Chulo Güey está exótico hoy, me parece a John Papá en hablar. Chulo Güey, ¿cómo está usted? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Usted vio la lluvia? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Dime. ¿Usted vio la lluvia chuleándose con Molo Sofía? Sí, juego holístico. Entonces, yo creo que la lluvia tiene que bajar a eso. Pero mire, da la gracia siempre a ese hermoso público de Anález y Ocoso por estar ahí apoyando, dando like y comentando siempre este contenido que les brindamos a ellos. Mucha lluvia. Lluvia, está lento usted. Ya por lo que está. Se está cayendo tu señal. No te están escuchando, está cayendo tu internet. Es que le está pasando internet a Molo Sofía que tiene que estar al lado de ella. No, no, no. Eres tú, Chulo Güey, que te está poniendo lento. Se está poniendo como... Vamos a esperar a ver qué pasa lluvia con Chulo. De Candy Flow, Denise Peña y Caro Brito. Primero, vamos a ver que Candy Flow le dice a la Berni que ella sacaría del programa Sin Filtro a Denise y a Caro Brito. Escuchen las palabras de Candy Flow. Tienes que sacar una de las de Sin Filtro porque no está dando la talla. ¿A quién sería? Él ve ya sacó dos. Denise y Caro. Esa es fina, Denise. Fina demasiado. Denise es muy chimosa. Denise es chimosísima. Sí, a Taquito. De pitufina. Upa-lumpa. ¿Sabes qué, Caro? Yo estoy a Tata cogiendo un poquito de cariño porque a veces yo llegué a decirle... Ahí tuve lluvia, como ella dice, que le da para afuera y lo que hoy ha detonado una guerra muy fuerte en la cual, en la cual, Caro Brito, ahora sí, perfecto, Caro Brito le retira la amistad a Candy. Vamos a ver el otro video donde Caro se come a Candy. Y la gente es muy hipócrita y doble, a mí no me gusta, ni me escriban más, ni me hablen más, por eso fue que en otro día te dejé de seguir. ¿Qué es lo que pasa? Que Caro siempre está buscando con quién pelear y conmigo no se te va a dar. Tú vas a buscar otro rating, no conmigo. Y dame banda, te lo digo desde hoy. ¿Qué me importa a mí hablar de ti en el programa? ¿Quién eres tú? Ahí está, Lluvia. Primero usted vio que Candy dijo que la saca y que a la brito le retira la amistad y se comen y se dicen de todo. Y yo creo que hasta golpe se iban a ofrecer ahí. ¿Qué usted piensa de este maldito lío entre mujeres? Cuando un empleado le dan la opción de opinar de a quién usted sacaría de una oficina, ¿verdad? De un espacio. Usted siempre escoge a la que usted más odia y a su competencia. Dejé cuidado. No, es real. Usted escoge a la que usted más odia, a la que usted le cae mal, porque en todo el trabajo hay uno que te cae mal. Y también tú escogerías a tu competencia, a una persona que tú entiendes que representa un peligro y que en cualquier momento te pueden votar a ti para dejarla a ella. ¿Me entiendes? Hay que identificar cuál es que le cae mal y a cuál es que ella considera competencia. Que para mí, Caro Brito le cae mal y Denise es competencia. Los dos videos donde tú sabes que Candy le invitaron a la aldea, ella dice la situación y luego en el programa Sin Filtro, Caro Brito y ella se enfrentan y Caro le retira su amistad, que no la llame y que no cuente con ella. ¿Qué usted piensa de este chisme? Tú sabes que esto se veía venir, que en un momento iban a explotar, pero tenemos que darse a la productora de ese programa, que es Chari, porque desde el primer día se supo, se sintió la vibra de que esas mujeres no se caen bien y las dos tienen el mismo temperamento, de que son agresivas, de que son guapas, de que no tienen pelo en la lengua y si se fija, la ponen una al lado de otra. Era Yulay que estaba en ese puerto de Candy hace un tiempo, Candy estaba en la esquina botada y ahora mira cómo ponen a Candy desde que se vio el match, de ellas dos la ponen al lado de Caro Brito. En cualquier momento esas mujeres entran a galletas y no se van a quillar ni a enojar a los dueños de ese programa porque hay que buscar los views como sea. Mira, chulo, yo sí te voy a decir que para mí de la dos, de la dos, Candy Flow es mil veces más guapa que Caro Brito y te voy a decir por qué. Porque Caro es guapa y Caro pelea. Caro es un 12 onzas, muchachos, la levanta una brisita y se la lleva. Óyeme bien, para mí Candy Flow es mil veces más guapa que Caro Brito y te voy a decir por qué. Para ponerte un abrigo de nieve a las cinco de la tarde, usted tiene que ser guapo. Usted tiene que ser guapo en este país para usted salir a las cinco de la tarde de un abrigo puerto. Yo estoy con chulo, güey. Ellas no se gustan desde el momento de aquella vez que Candy Flow le dijo MMG porque ella Candy Flow es presiva con la mano y desde ese momento ahí se la cerró eso porque se pasaron la vaina de respeto. Y yo creo que es una payasada, es una payasada porque yo nunca, yo nunca me ofendería por algo que yo hago. No, 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 no. Tal cosa, ok, es verdad. Usted no ven que la misma Caro le dice ahí, la misma Caro, antes de este chisme de ahora del que estamos hablando, ya Caro le había dado un follow en Instagram a Candy Flow. Ella se lo dijo que la había dejado de seguir. Y lo triste del caso es que mucha gente cree que esto es armado, que es sonido, eso es real. Cualquier momento, esperen, Candy Flow le da una galleta a esa muchacha. Candy Flow no coge esa. Ok, Caro Brito. Caro Brito se quedó callada luego que vio a Candy Flow alterada. Caro Brito le retira la amistad a Candy Flow. Ahora, mañana a las seis de la mañana no va a salir el sol. ¿Qué porcentaje de delincuencia va a bajar en el país mañana? Sí, pero también con el OVU. Pero lo que pasa es que tú odias a Caro. Tú siempre odias a Caro, siempre, porque tú invitaste a Caro al programa y ella no quiso ir. Fue por eso, ya me dijeron. Yo no tengo ningún problema con María Taquito. Ella a mí no me cae mal. María Taquito no me cae mal. La que empezó fue Candy porque estaba buscando chisme. No, no, Candy Flow está en su guitarreo. ¿Por qué no estamos hablando de la música de Candy Flow? ¿Por qué no estamos hablando de eso? ¿Verdad? Candy Flow. Bueno, ya, 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 que tampoco eso no va a dar mucho vio hoy. Ella le pregunta. Ella le preguntaron un poco. Sí, pero ellas no se gustan, pero yo ya quiero decir como que Caro es guapa. Esas pequeñitas así son más frescas. Sí, pero no salen a la topada, Manolai. No salen. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver como en prestatura de carne. Caro tiene una vaina eléctrica en la cartera que se la pega a cualquiera. Es lo que ella veía sacando de la cartera. Le han dado 500 trayones, mi amor. Ya, normal. Mire, el Whitney, ustedes saben que en el día de ayer, antes de ayer, lanzó su programa que es como un hediondo pop. Los del bloque. Sí, yo estoy esperando que el Whitney saque esto si es radio en la mañana y que saque y que saque la tarde. No hay lío. No hay lío. O sea, como que que saque eso. Pero qué ustedes piensan con esta propuesta nueva de Whitney Corporan? Ustedes creen que es más de lo mismo, que van a romper. Entonces, cuál será la proyección de Chulo Hueco respecto a este programa? Bueno, yo no he visto el programa aún, pero sí vi una fotografía que publicaron. Según la imagen, veo que es un concepto distinto. El contenido es como como si estuvieran chismeando en un patio, como como las como chismejan en los barrios. La vi con vi con Rob. Estas mujeres que se juntan en el barrio, en los callejones, en los patios, a chismosear. El concepto, por lo menos de la imagen, me gustó. Tendría que ver el video a ver cómo quedó para dar una opinión más profunda. Ahora bien, veo mucha gente criticando a Whitney. Mi mamá no hay ahora de que copia de que sí o qué. Señores, Whitney está haciendo su diligencia y lo vemos bien. Tenemos que aplaudir que un joven tiene la valentía de crear una nómina, de dar empleo, no solo a los talentos, sino que también hay un equipo detrás de editores, de camarógrafos que van a poder llevar el pan de comida a sus hogares. Gracias a ese empleo que le está dando a Whitney. ¿Por qué criticamos a Whitney cuando emprendo un proyecto y no criticamos a Santiago Matías? Vamos a tener objetividad, señores. Whitney, como que los programas se parecen, porque ese es igualito a los hediondos. ¿Por qué se parecen a los hediondos, ese programa? En nada. Versión popi. Los hediondos, versión popi. En nada, pero ese es el programa a los hediondos. Lluvia, ¿qué usted piensa de ese programa? A usted le va a gustar, porque es una imitación también del programa de las 5 de la tarde que usted iba. A López May. A López May es lo mismo, chelta de vaina, de coro. No, mira, yo creo que cada quien es genuino en su forma, pero sí voy a diferir de lo que está diciendo ahí, chulo güey, porque yo siento mucho respeto por Luini Copiarán. Luini Copiarán es un muchacho. Lo que ha tirado para adelante a base de sacrificios, y aunque él esté copiando, eso no es problema de nadie. Uno tiene que dejar que el muchacho haga lo que sea, lo que hay que decirle es que hay más negocios. Luini, ponte colmado, ponte un trincito, ponte un chifal. No es nada más de eso que se vive, mi rey. Porque está bien que uno dice que uno va seguiendo pasos de la gente que va adelante, pero no todo, mi amor. Lluvia, porque yo creo que para criticar, el que tenga los cocos de criticar a Luini tiene que fijarse a ver cuáles son sus logros. El que nadie lo está criticando. El que tenga los cocos para criticar a Luini Corporal, tiene que fijarse a ver cuáles son sus logros en los medios. A ver si por lo menos tiene un canal de YouTube, porque Luini le está yendo muy bien, tiene varios programas exitosos. Nadie dijo esto. No hay que trabajar allá, y te entiendo a ti que quiere un trabajo allá, lo entiendo. Yo no estoy diciendo nada de eso. Lo entiendo. Lo estoy criticando, Manolai. Yo estoy diciendo que está bien. No, no, no. Que él copia, que él copia. Pero está bien, porque voy a poner otro ejemplo para que tú lo entiendas. Michelle El Buenón es un excelente cantante, es un excelente cantante. No ha tirado canciones porque Laura Pausini no ha grabado, desde que Laura Pausini tiene un disco nuevo. Michelle canta, pero eso no le quita que él sea un buen cantante, que es un copión, que es un fusilador. No, eso es lo que estoy diciendo yo. O sea, que todo el que crea un programa y tenga los cocos para dar empleo, es un copiador. Yo no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo eso, pero hay muchas timiduras. Pero repítate a ver, porque no te entiendo. Hay muchas timiduras. Lluvia, vuelvo y te repito. Vuelvo y te repito. Tú viste el programa. Lo viste, el programa. Permiso. Viste el programa. Lo viste. Vuelvo y te repito, Lluvia. Lo viste. Yo duré cuatro años trabajando allá. Santiago no lo de empleo al que le lambe y al que lo defiende. Santiago no lo de empleo al que lo quema y al que le dice de todo. Mira, ejemplo, Manolay, y te menciono 15 es más. Mi amor. No te vas a dar empleo así. Dile de todo. No estoy buscando trabajo. Dile de todo. Critícalo. No estoy buscando trabajo. Dile de todo para que te dé empleo. Así no te va a dar empleo. Llévate de mí. Mira, para sacarte de tu vida. Dale, dale. En el programa donde yo quería estar, ya no está, mi amor. Yo no estoy buscando eso. Así que eso, sácalo de tu ser. Yo no estoy buscando trabajo ahí. Santiago no pone tu programa. El que dice el edificio no cabe una cabina más. Si no lo pusiera, ahí es que lo pago. Entonces, no, espérate, espérate. No, no, espérate, espérate, espérate. Eso que está diciendo. Eso que tú dijiste de que en el revés no cabe un podcast más. Ahí sí yo no puedo. No, 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 no. ¿Tú sabes por qué? Dije que Santiago no pone otro programa. Porque en el edificio no cabe otra cabina. Ahí ustedes sí lo aplauden. Si es él. Si como el Winnie está mal. Es que Santiago puede hacer lo que él quiera. Porque Santiago es la cabra. Ah, te estoy diciendo que tú quieres trabajar. Te estoy diciendo. Oye, el que no es la cabra. Es Michael Nova. Michael Nova se ha puesto a decirle de todo a José Ángel. Y yo me pregunto. ¿Por qué José Ángel dice que Michael Nova no cobra? Porque Michael Nova dice ya que, oye, que José Ángel está de gratis. ¿Ustedes cómo figura los dos? ¿Cuál es más trascendente y cuál es más figura de Michael Nova o José Ángel? ¿Cuál es más trascendente? ¿Cuál es más trascendente? Mira esa pregunta, Madulay. Tú eres duro, Madulay. Pero Michael Nova dice que él dice que José Ángel no cobra. Michael Nova es un colmado a una calle. José Ángel es una estrella de la farándula de la República Dominicana. ¿Qué pasa? Pocos faranduleros se le pegan al talento y potencial que tiene José Ángel. Eso no se compara. Este muchacho es el colmadero que está joseando un brey ahí. No le pagan un peso como pasaba con Eduardo Familia, que estaba de gratis sin filtro, buscando una oportunidad. Eso es lo que anda buscando ese colmadero ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú lo comparas con José Ángel? Si la próxima gente presta del edificio rojo es de José Ángel. No, esa gente presta del año y compró el mismo. No, como quiera. Se la van a dar, se la merece. Mira, yo digo que para yo medir quién es figura entre ellos dos, eso es fácil. El que tiene los codos prietos no es figura. Oye, el que tiene los codos prietos. Son morenitos los dos. No, pero José, no, el otro no. El otro yo lo he visto en persona. No, pero yo tengo los codos prietos y soy vaina. No, ellos son blancos. Esos son cremitas, los tuyos son cremitas. Manolay, no te enganches que tú eres blanquito. El jabón de cuava te ha hecho efecto, Manolay. Está en blanco. Mira, yo no sé por qué. Es que yo no sé. El que no es figura se le nota. O sea, el que no es figura se le nota. Y que se ve sucio, se ve sucio. Se ve así como que le faltan salarios. Así mismo le dijo, miren en pantalla, vamos a ver este video donde este loco le dice que Toxicrow se ve como un delivery. Miren este. El que tiene dinero de verdad no viste como él. Porque Toxicrow, independientemente de todo, se ve asqueroso, se ve sucio. Por más que se ponga una ropa, se ve asqueroso y se ve sucio. Se ve que hiede, se ve como que no se cepilla. Ahí ustedes lo vieron. ¿Cómo que se llama? Es Ronnie Jiménez, el pájaro ese. ¿Qué es lo que, chulo güey? ¿Por qué Ronnie quiere como atacar gente que no debería? Porque eso le puede contar cosas fuertes a Ronnie. Mira, yo le comenté a Ronnie. Yo no acostumbro a comentarle así. Por lo menos a Ronnie. Tenía, no recuerdo la última vez que le hice un comentario, pero me llamó la atención esa publicación. Y le escribí, Ronnie, por favor, descansa. O sea, que eso mismo se lo dijiste hace cuatro años en Alofoque Radio Toxicrow. Y él sabe lo que le pasó, que por poco le costaba su trabajo. Ronnie, después que salió de Alofoque Radio, no ha vuelto a pegar una. No encuentra qué hacer. Y me da pena porque él es un muchacho bueno, real. Él es un muchacho bueno. Yo que lo conocí. Él es un muchacho bueno, pero ha quedado frustrado. Porque después de salir del programa número uno, a que nadie te haga coro. Jessica Pereira, que él le lambe mucho, no le ha dado la oportunidad en ninguno de su programa. Luis Nicol Porán ha puesto muchos programas. No le ha dado la oportunidad a Ronnie. Porque yo entiendo que Ronnie no ha tratado como de educarse y avanzar. Si te fijas, las opiniones que él da son muy vacías e incoherentes. Y yo creo que eso es lo que lo ha limitado a seguir creciendo. Entonces él está como frustrado porque de tú salir, como dije, del programa número uno y no tener un empleo hoy en día. Tiene un canal de YouTube, graba en una cabinita y lo que coge 200 views. Yo creo que cualquiera se hubiese dado un tiro hace rato. Entonces eso se está como viendo muy desesperado. Y no ve que en su mismo Instagram, la gente lo acaba, man. La gente lo acaba. Dígame usted, Lluvia, ¿qué usted piensa de la actitud del loco de Ronnie? Que él tiene un 98% de habladuría. ¿Qué usted piensa? Ronnie, Ronnie. Si Wilson Suárez te metió a preso, por lo que tú estabas diciendo. Yo no sé si tú estás tosicron manejando unos colines que maneja. Deja, déjalo tranquilo. Mira, deja muchacho tranquilo. Hasta con la correa, ese muchacho es hábil. Oíste, y es verdad, me gustó ver un video de Toko Kroo diciendo que a él nadie le va a quitar lo del delivery porque él fue delivery. Él fue delivery en su tiempo de olla. ¿Qué tiene de malo eso? Yo estoy 100% de acuerdo con lo que él. No tiene nada de malo. Y Ronnie Jiménez tampoco se ve. Ronnie Jiménez debería haberse un espejo. que tampoco es que Ronnie se ve como tan despamparante no, no, Ronnie viste bien y yo he visto yo he visto unos videos de Ronnie en cuatro con otro tipo ya es otra cosa, porque que hace un hombre viendo un video de otro no, porque me sale en Twitter me sale en Twitter yo voy a pasar y me sale yo le voy a decir algo a Ronnie Jiménez suerte que ese tipo con el que yo andaba no era nada mío, pero deja de estar escribiendo a un hombre de cada dos de la mañana de que pasa a ver como tú estás ay Dios mío, aquí era análisis a un marido de lluvia Ronnie Jiménez le escribió enamorando ay Dios mío